¡Golazo! Walter, un placer que hayas vuelto al canal, realmente un gusto, hicimos el reto de 90 segundos, invitamos a la gente a verlo, salió bueno, ¿no? Salió muy bueno, muy bueno, espero que lo vean. Sí, vayan a verlo, se lo dejó por acá arriba, así que vayan a verlo, pero ahora vamos con algo totalmente distinto, no es así rápido como el otro, sino que es más para pensar, el once ideal del fútbol argentino de Walter Montoya. ¿Vamos a empezar con el esquema, querés? Dale, el esquema va a ser 4-4-2. Clásico. Clásico, 4-4-2, no complicaciones. Claro, para meter los jugadores y punto, jugar. Así. Bueno, el arquero va a ser Arias. Arias, arquero acá de Racing. Cuatro va a jugar a Iván Piyú. De cuatro Iván. Primer mercado central, Nery Domínguez. Nery. Junto a Pinola. Sí. De izquierda, de tres va a jugar Casco. Después en el medio va a jugar Casco. Hoy metiste un, perdón que interrumpa, pero claro, hoy metiste una mezcla Racing-River. Por derecha metiste el malo de Racing, por izquierda metiste a River ahí. Así es, una mezcla ahí. Una mezcla de la defensa. Después en el medio, los dos tipos 5, uno es Iván Marcones. Iván Marcones, bueno, ahí metiste Boca. Sí, y Javier Macherano. Y Macherano, estudiantes. Y Macherano, bravo ahí. Claro, en el medio está bravo. Está bravo. Y después, después por derecha, me pongo yo. ¿Y son pocos los ocho de fútbol argentino? Sí, son pocos. Quedan pocos. Quedan pocos. Quedan pocos. Son pocos. Bueno, yo después del otro lado por izquierda va a jugar Ricky Centurión. Ricky Centurión. Y bueno, todos los delanteros son Licha López, obviamente, y Suárez. Y Suárez que lo acompañe. Para que lo acompañe al pelado ahí arriba. Impecable. Bueno, pará, vamos a meter un director técnico para que salga a ganar con este 4-4-2. No es fácil, porque si bien es una formación que uno dice es clásica, pero fíjate que ya no son muchos los que juegan con esa formación. No, la verdad que no son muchos los técnicos que juegan en esa formación, pero bueno. Vamos de gira del técnico de Arsenal, Rondina. Así que él va a ser... El jugo de Rondina. Exactamente. Buenísimo. Bueno, este fue el once ideal de Walter Montoya. Un placer, la verdad. Me gusta el equipo, ¿eh? Puede competir, me gusta. Puede competir. Puedo andar bien. Puede andar bien. Así que bueno, como les dije, este fue el once ideal de Walter Montoya. Nuevamente los invito a ver su reto de montación donde salió buenísimo. Suscríbanse, denle me gusta, activen la campanita de las notificaciones para que les salga apenas sube el próximo video. Walter, un placer. No, un gusto. Hasta la próxima, nos vemos. Chau, chau.